Muchos dicen que porque estamos cada vez más conectados, estamos cada vez menos conectados. Que solo nos vemos a través de pantallas, que ya no estamos cerca. Nosotros pensamos distinto. Y las fiestas son una linda oportunidad para demostrarlo. Porque nos unen, nos hacen desearles felicidades a cualquier persona, nos hacen quedar en vernos con todos antes del 31. Por eso hicimos un experimento. Armamos una mesa navideña para comprobar cómo Valente nos hace conectar aún más. Cómo nos hace charlar con extraños, reírnos, interesarnos. Y lo comprobamos. ¿Que ya no estamos tan conectados? En Valente creemos que sí. Porque seguro que con algunos de tus seres queridos tenés diferencias. Por ahí las podés resolver con una charla. Aprovecha estas fiestas para hacerlo y reencontrarte con ellos. Conectate, animate. Después de todo, hoy es tiempo de Valentes.